Justo a Omnina y que llegue en el momento adecuado para darle ese soporte necesario Atención a la escena inferior, son 3 contra 2 La pelea se va a ejecutar en problemas el amigo Force Viene la avalancha rapidito, rotación de Mikoto Cuidado con esa Marcy 2 colocado Y la First Blood Vittel ha llegado favoreciendo a los chicos de Talon Con esa primera sangre encima de los Flayner Con 17 segundos afuera este Viper Y bueno, tendrá que levantarse, recuperarse poco a poco Pasa por el medio Mikoto que parece que el territorio es suyo Completamente bien posicionado y muy tranquilo Obligarse a retroceder a esta línea un muy buen tramo Mientras tanto tendremos a una Marcy que va a buscar a 23 Savage Por aquí el malestar otra vez, el intercambio también Cuidado que se va a acercar el Andagen La tumba se coloca a la forma de ola Pero qué manera de saltar esta Marcy Y pues una avalancha de Mikoto que le cierra el pase Aún así se viene Force Aquí el número 2 para Talon Cuidado con esto que te vas por el tercero De repente Viper y el teleport defensivo de todo el equipo de Polaris A Talon únicamente le queda correr Le Lodge terminaba conectando, fallando, perdón, ese Dragon Slave Sin embargo, las cargas Así es, atención, el castigo se va a colocar Laguna Blade rapidísimo el stun Y Lalina tiene su premio a la línea central sobre el Rubik Como lo venías mencionando Estaban acechando y una vez decide Polaris Tomar el golpe definitivo Presión a la estructura número 1 Aprovechas la velocidad de ataque que tiene Lalina Así que te vas inmediatamente por esta oportunidad De abrir el mapa en este lado del territorio No tienes por aquí la presencia de Marcy Te vas contra Heidi Estaba solito, tumba colocada Va llegando también KP El stun conectado sobre Marcy Pero ahora las cosas se complican para KP Trata de resistir un poco Ha llegado en este momento el amigo recién Con smoke aplicado Polaris está buscando Tengamos en cuenta con esto La telequinesia es una muy buena respuesta Marcy se va metiendo con todo el castigo Se lo va a comer la avalancha La regeneración inmediata Cuidado que Marcy se quiere marchar de este lado Pero no es tan sencillo El último hook, el castigo llega Se va muriendo Talon Vámonos por el siguiente Perfecto La presencia del Omni Knight No es el único Mikoto Lo acompaña directamente Y es una doble kill para Natsumi Fueron 3 bajas en el equipo de Talon Y con esto Polaris Ha revelado este ítem La parte superior del mapa Cuidado Savage un poco agresivo Rebound inmediatamente Lispone termina conectando Dragon Slade Sin embargo ya el cambio de forma Había sido colocado La waveform Pero no te vas a escapar Y es sabio Es quien se halla para que ir En contra de Savage Y 6 a 2 En el microsegundo Que termina saliendo Sin embargo en la zona de medio Vamos a ver la presión Por parte de Natsumi Se viene la acción La avalancha Rapidito La tumba ha sido colocada Entonces las toxinas De ese Viper Y al final El Andajic No te la cuenta Para nada Queremos más Dice Putje A ver si tenemos El cooldown de ese hook Para aplicar El castigo Sobre alguien más Primero estructura Objetivos señores El equipo de Polaris Quiere la torre De la parte central Y avanzar en su tarea Por conquistar La partida número 1 Al mejor de 5 Camino A Dinger Ride Tan sencillo Vamos a verlo En la parte de top La Waveform Termina saliendo Ujo BKB por parte de NLOW Termina presionando Sin embargo No hay con que cancelar A KP Uy casi casi Que se lo terminan llevando Por aquí Sabas todavía Por ahí lo saben El escáner había sido utilizado Waveform hacia la parte inferior Rebound Ahí está Lo vio Lo vio No No en las sombras Se termina salvando Ya lo vieron con el Courier Ya lo vieron con el Courier Ahí está Rebound Disposed Y termina Sabas Con la Waveform Nuevamente Intentando escapar Ese Courier Porque Ojito Sabas Termina cayendo Killing Esprit A favor de Sabius Y el otro dos En el marcador Nos deja ver una ventaja De 6K de Network A favor de los chicos De Polaris Y Spock Uye de nuevo Natsumi Quiere reclamar alguna kill más Con esto La daga rápida El castigo se va a colocar En cima de Andajin No hay nada Que pueda salvar A este support Simplemente 30 segundos afuera Y esperar Polaris Mientras tanto Vamos a ver Avalancha Todo de manera inmediata En contra de Viper Tiene que salir Sin embargo El Polaris Lo termina colocando De lleno Vamos a sobrevivir Heavenly Grace No va a ser suficiente Esta vez Hay se llevará aquí Mientras tanto El próximo objetivo Va a ser el señor Joe Intenta escapar No tenemos El Guardian Angel Si lo teníamos Pero decide no utilizar Los sabios Va a ser la próxima víctima Y el primer intercambio Que le favorece A los chicos De Talon 7k de Network Todo el equipo De Polaris Decide regresar A su territorio Porque vieron Una presa Jun que no va conectando Con nada Y ahora si KP es tu oportunidad Escapatoria El stun Laguna Blay aplicado encima Quiere denegarse Aunque sea Con el campamento Pero nada de eso Natsumi dice Venga Se pasea tranquilamente Y estar atento Para llevarse el farming Se confió Y el prime al beast Creo en el Ojito avalancha Todo termina cayendo Joe Sin embargo Ford se lleva El kill en contra Del señor Hyde La respuesta por parte De Polaris Lo va a pagar con sangre Termina llegando Disposed Ford se lleva Una doble King en la parte De medio Y parece ser Que puede ser Una triple QQQ Que se escapa Tiempo Mientras tanto De Polaris Una cantidad Uy ya Un poquito alta Cuidado Por este lado El stun Se va conectando Laguna Blay ha llegado También tenemos Ese hook Que se aplica En Atsumi Se lleva O bueno Aquí le cuenta Alina En todo caso Con un KP Pues que ahora Necesitaría Unos 39 segundos Vamos a tratar De responder También por parte De los chicos De Polaris Ya se las huelen Sin embargo Todavía mantienen El smog Mikoto se termina Rompiendo el smog En esta ocasión Arban Tratóis inmediatamente Utilizados Sin embargo El Ford De manera efectiva Prende la BKB Gemily Grace Mientras tanto El Guardian Angel Para evitar la presión Sin embargo Es Joe Quien se va a la kill Con este Facebook Mientras Sabas Bastante desgastado Puede que termine cayendo Todavía no Aguanta Pero no lo suficiente Porque el Lelouch Se lo va a terminar Llevando El próximo objetivo Parece ser Que AP ya domina Comprometiendo A la BKB Y es una doble kill Para el Lelouch Pero esto no termina Nela Porque Mikoto Tiene que prender La BKB Terrible Para el Lelouch Termina siendo Un 3x1 En el marcador Y en esta ocasión Le beneficia A Polaris Que posiblemente Pueda llevarse También una ejida Del inmortal Tal cual Y ahora te vas Por el cuarto Mikoto En este lado Tiene teleport Pero no lo vamos A utilizar Daga Y ya nos fuimos Hey Rochán Número 2 Será aprovechado Por los chicos De Polaris Está Marcy Y la Lina Se encargan De castigar a Rochán Ha llegado por aquí También la presencia Del Omnionite Ninguno de los 3 Va a contar Con Lichard Así que directamente Lina va a reclamar Este Aegis Y el Shard Se lo vamos a dar Dime tú A ver, a ver, a ver Quiero ver acá Sí, efectivamente Para el Puye Así es, señores Pues bien 30 minutos Ah, su 15k de oro Para el equipo de Polaris Y te encargas De avanzar Hacia la línea central A ver Proponemos alguna pelea Para sacarle provecho A este Respectivo Aegis O simplemente Esperamos Es lo que Nos preguntamos En relación a las decisiones Que toma el equipo De Polaris Lo que sí podemos observar Es un Talon Que se encuentra reunido En torno a su propia base Sí, todavía La posibilidad De resurrección En manos del equipo Polaris También Visualicemos eso ¿No? Insisto Las estructuras Del equipo Polaris Prácticamente Podemos decir Que están intactas Excepto por la primera De la parte superior En top Con esto otra vez Un equipo de Talon Acorralado Solamente en la base Decisión De intentar Por aquí Capi Avanzar la línea Pero recuerda Que en un segundo Ya, ya está Ya está Ya le cargó el teleport No lo han visto No lo han detectado Y así lo hayan hecho El equipo de Polaris No va a retroceder tanto Porque esa es la idea De prima vez Tratar de jalarlos Tratar de obligarlos A mantenerse atrás Buscar por aquí Para que no presionen Tan pronto Sus propias estructuras Pero el equipo de Polaris Tiene claro Lo que quiere Vas a ir por esa torre 3 De la línea central Natsumi Y empezó Dio la cara Inmediatamente Preparas todo Para que la línea Se pueda encargar De pegar Pero cuánto daño Mira esa torre No aguanta para nada La avalancha inmediata Cuidado con ese protector Shiba también BKB que está listo 23 Abash No puede hacer mucho Mikoto que ya gastó La BKB también Lo está haciéndole a Marcy Ha caído en Dajin Pero tiene buyback Se compra Prima vez Ha sido enterrado En el cementerio Y la fortificación Que se activa El equipo de Polaris Avanza Hacia las barracas Del medio Y es que la runa De Double Damage Como termina Desbalanceando las cosas Tenemos nuevamente La fortificación Al caer la próxima tier 3 Posiblemente Quieran utilizarlo Los chicos de Talon Nuevamente Ahí está la fortificación Buyback por parte De Primer Beast Sin embargo Se van a terminar Derritiendo Mikoto Unescapable Por parte de Natsumi Y en esta ocasión Lelouch Que se convierte En el que les está Dando demasiados problemas Lina que se mantiene Presionando hacia la zona De bot Un minuto y medio De Aegis Nela Que posiblemente Le va a terminar Significando Una victoria Y ahora en los Megas Y es que no puede defender Talon Esto parece Que está llegando A su fin Si La compra De Tiny Tres vivos En el equipo De Talon Los Megacryps Se estarían habilitando Tras La destrucción De esta última barraca Y ahí lo tienes Megacryps A favor del equipo Talon A favor del equipo Polaris Perdón Y se van A ponerle fin De una vez A la partida Salió 23 Savage Un Morphine Que no tiene BKB Cuidado La avalancha Rápido La BKB Tenemos también El castigo Hoy El hook Apleja El castigo Total Y lo canta Lo dice Lo acepta Ya no hay para más El equipo de Talon Se rinde Bueno Pierde básicamente La primera partida Y proyectamos El juego Número 2 A continuación Victoria Polaris Es por amigo Si una buena partida Por parte de Polaris